Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de GDGAL organizado por GESDocument. El webinar de hoy está dedicado a la remuneración del órgano de administración y vendrá de la mano de Eduard Barque, abogado de GESDocument. Durante el webinar podéis usar el chat que tenéis a la derecha, que es para ir enviando vuestras preguntas y al final del webinar yo se las iré pasando a Eduard para que las vaya respondiendo. Las preguntas que no os dé tiempo a responder hoy hasta las 5.30 no os preocupéis, al final del webinar habrá una encuesta donde podéis escribir vuestras dudas y posteriormente las responderemos todas y las colgaremos en nuestra web. En cuanto al material de hoy tampoco os preocupéis, de aquí unos días tendréis la presentación en nuestra web y en nuestro canal de YouTube el webinar de hoy para que lo podáis volver a ver. Y ahora sí os dejo con Eduard y nuestro webinar remuneración de administradores. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar agradeceros vuestra presencia y el éxito que ha sido la inscripción de todos vosotros. Intentaré no defraudaros y hablar de todo lo relativo a la remuneración del órgano de administración. Vamos a presentar, a ver, el motivo del webinar de hoy consiste en la modificación que existió en la norma de la ley de sociedades de capital de diciembre de 2014 y resoluciones de la Dirección General de Registro de Notariado, sobre todo la de 39 del 2015 y todo ello a través de nuestra tarea en el día a día con todos vosotros, con los clientes de GES Document, hemos ido explicando toda la modificación de la ley. Pero hemos visto que era conveniente, sobre todo en la modificación de los artículos 2.17 y 2.49 de sociedades de capital que hablan de la remuneración de la orden de administración, de hacer el presente seminario online, de este modo para daros los criterios que nosotros tenemos establecidos en GES Document y en la área mercantil de GED Legal. A partir de ahí os comento que la estructura de la presentación, como si fuese una clase de spinning en la que hay tres montañas, va encaminada del siguiente modo. Una primera parte, que es la parte interna, que va en relación a la parte mercantil, la relación entre el órgano de administración y la propia compañía. Y dos partes que podemos denominar como relación externa de la sociedad frente a la seguridad social, respecto al régimen de encuadramiento de los administradores, y también en el tercer bloque, respecto a las implicaciones fiscales. Hablamos de retención entre los administradores y el concepto por el cual cobra el órgano de administración. Habrá una cuarta parte, que intentaré que sea lo más amplia posible, de coloquios, ruegos y preguntas, de todo aquello que no haya quedado claro en la exposición o en las diapositivas que os vamos mandando. Bueno, la materia, ¿por qué es importante? Uno, porque lo que figuren los estatutos sociales o no, determinará la deducibilidad del gasto del órgano de administración en el impuesto sobre sociedades. Y, seguidamente, también para clarificar todo aquello relativo a la renta del propio órgano de administración. Nuestro propósito, como os hemos comentado, es como si fuésemos un hospital o un médico y ver si, según la documentación que tiene la compañía, el enfermo solo tiene unas décimas o realmente está a 40 de fiebre y necesita alguna intervención. A partir de aquí, podéis interactuar con nosotros y hacer las preguntas que estén mis oportunas. Entonces, vamos ya con la primera diapositiva, que va referida a la recomuneración del órgano de administración y de quién vamos a hablar. Pues, yendo a lo fácil, empezaremos con de quiénes no vamos a hablar. No vamos a hablar, evidentemente, de los trabajadores. Pues, voy a poner aquí el... a ver si consigo conectar... de los trabajadores. No vamos a hablar de los trabajadores, que son quienes tienen un contrato laboral y trabajan en la compañía. Tampoco vamos a trabajar de los... vamos a hablar de los socios, que son aquellas personas que tienen participaciones, acciones en una compañía y que tienen derecho a percibir un dividendo, las cuales tampoco trabajan dentro de la compañía. Sí que vamos a hablar de los administradores en sus distintas modalidades. Pues, del administrador único, que es el hombre-orquesta, que es... solo se tiene que dar explicaciones a sí mismo porque es el quien firma y lo hace todo. El solidario y el mancomunado. La diferencia entre estos dos es de que la confianza mutua entre uno y otro. El solidario... pueden haber dos administradores solidarios que pueden firmar cada uno lo que quiera y los mancomunados, pues, que no pueden firmar o no pueden ir por libre cada uno de ellos, sino que necesitan la firma mancomunada para ciertos actos. Dentro del órgano de administración también encontramos otra modalidad, que es el consejo de administración. La diferencia entre estos tres, el único mancomunado solidario y el consejo de administración, es la forma mediante la cual adoptan las decisiones. Estos lo adoptan por sí mismos ellos solos y el consejo de administración adopta las decisiones de forma colegiada. O sea, por el voto mayoritario de dos terceras partes, la mitad más uno, pues, según el número que sean. El consejo de administración puede estar formado normalmente un número impar, pero pueden ser tres, cinco, siete, doce, dieciocho miembros en cada uno de ellos. A partir de ahí hay formas, hay distintas personas que complican un poco el cosmos que tenemos aquí montado. Tenemos, por una parte, la persona que es socia y a la vez es trabajador. Puede ser socio con 25% de las participaciones sociales, con menos o con más, y ello traerá como consecuencias distintos encuadramientos en la seguridad social. Después hay directivos que a su vez también tienen participaciones en el capital social, que conllevará que, según los poderes que tengan, tengan unas funciones de dirección y gerencia, que a su vez le conlleve a un tipo de distinto retención. Dentro del consejo de administración también hay la circunstancia que nos encontramos de que el propio consejo de administración delegue facultades a consejeros delegados. Estos consejeros delegados también tienen cierta importancia en el sentido de que la remuneración que perciba deberá estar plasmada en un contrato. Y por otro tenemos la figura del alto directivo, que aquí hablaremos de la teoría del vínculo, mediante el cual el administrador que ejerce funciones de dirección y gerencia, el alto directivo que ejerce funciones de dirección y gerencia, se le aplica un tipo de retención fijo por aquello que no se pueden separar las funciones que es del propio órgano de administración y del alto directivo. Y dando un poco de orden a todo esto, empezamos a hablar concretamente o plasmar por escrito lo que os he comentado. Tenemos la figura de los administradores, el administrador único, solidario o mancomunado, tenemos a los consejeros como miembro de un consejo de administración y tenemos la figura de los consejeros delegados. ¿Qué características tienen los administradores y los consejeros? Inclusive también los consejeros delegados. Pues que estamos hablando de un vínculo mercantil, no laboral. No se les aplica el estatuto de los trabajadores ni el convenio aplicable según la actividad que tengan. Ello conlleva que la retribución que perciba no es salario ni nómina, aunque pueda estar con el formato de un salario ni nómina, pero recibirán un bruto y normalmente se les aplicarán por detención que variará si es fija en el caso de consejeros y administradores o según la escala progresiva del IRPF, según trabajan en la compañía. Viene fijada por los estatutos sociales de la compañía el carácter retribuido o no del órgano de administración. Y viene en el caso de los consejeros delegados, que son estos que tenemos aquí, viene fijada por un contrato, en el cual, como veréis, tendrá que establecerse todo lo que es la remuneración y todos los conceptos por los que recibe la remuneración el consejero delegado del consejo de administración. Aquí estamos hablando de la remuneración de administradores como tales. ¿Qué nos dice la ley? Como siempre, la ley siempre se ve muy fácil y muy sencilla. Espérate un momento, Eduard. Tenemos una pregunta que nos dice ¿y los socios que tienen menos del 25% pero a la vez son consejeros? Lo abordaremos en una diapositiva que será dentro de 4 o 5 diapositivas, en el segundo bloque. En el segundo bloque lo tendremos. Ahí hemos hecho varios casos prácticos de personas de este tipo y esperamos que lo volvemos a retomar. Por defecto, el cargo de administrador es gratuito. Es lo que nos dice el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital. Y el mismo artículo nos dice ¿y si he remunerado, se debe indicar en los estatutos un sistema de remuneración? Esto es la primera alarma. Un administrador que cobre dinero tiene que fijarse el artículo de los estatutos que pone. A partir de ahí vamos a ver qué concepto puede cobrar. Pero importantísimo. Mirad en los estatutos si el cargo de administrador es gratuito o remunerado. Os paso el primer cuadro que tenéis aquí. Es un ejemplo de un artículo tipo que figura en los estatutos actualmente y que está aceptada por los registradores. Se define o el cargo del administrador es remunerado cuando la remuneración de los administradores en su condición de tales y voy a insistir esto en su condición de tales consistirá en una cantidad fija dineraria determinada anualmente por la Junta General de Socios. Hay algunas otras modalidades que hablan de una retribución fija anual igual a la base máxima de cotización del RETA. Lo que os quiero decir es que en los estatutos se tiene que fijar un sistema de remuneración. ¿Qué entendemos por sistema de remuneración? Pues un conjunto de reglas encaminadas a determinar la remuneración. Me explico. Los estatutos van a establecer si la retribución es fija o variable. O si se va a cobrar en bitcoins. No te está identificando. Esto último no os lo recomiendo. Pero si es una retribución fija en euros no te está diciendo que en los estatutos se tenga que poner que la retribución de administrador se va a cobrar 30.000 euros. Está hablando del sistema de remuneración. En este dispositivo lo que os quiero decir es que no tenemos que determinar al detalle en los estatutos pero sí establecer algún tipo de sistema de remuneración como un criterio para establecerla. Otro ejemplo que también tenemos en los estatutos y que puede figurar es la que os viene a la derecha en el tercer cuadro. Además, en su condición de tal podrán desempeñar cualquier empleo contemplado en la legislación laboral. Dicha retribución será independiente de la función de administrador. Os anticipo. El administrador puede cobrar por el concepto administrador como tal, con comillas o por desempeñar funciones contempladas en la legislación laboral porque realmente realiza un trabajo efectivo. Esto lo amplío en una posterior diapositiva. No os quiero confundir y si os he confundido lo enviáis directamente una pregunta a Laura y lo clarificamos. Seguimos. ¿Están muy confundidos? ¿Vamos bien? De momento vamos bien. Perfecto. Esta diapositiva nos clarifica mejor de lo que he explicado ahora el concepto por el que cobran los administradores. Pueden cobrar por el cargo de administrador como tal. Voy a ser pesadito con el tema de administrador como tal. También pueden cobrar por el desempeño de su trabajo y la prestación de servicios que sería una función análoga. Ejemplo, pues un administrador único que no tiene empleados y que simplemente trabaja en una forma societada de SL pero evidentemente lo que está haciendo es trabajando y no está ejerciendo funciones de administrador como tal. Pues tenemos el cargo de administrador que cobra como tal y también tenemos el consejero delegado que tiene funciones ejecutivas y son los tipos de remuneraciones que pueden cobrar. Recapitulo un poco. Sobre una misma persona puede cobrar por su trabajo o prestación de servicio por su cargo de administrador y en el caso de que sea consejero delegado de un consejo de administración por sus funciones ejecutivas. Seguimos. Remuneración del cargo de administrador como tal. Es por su función de administrador. ¿Qué pasa en la teoría? Pues nos indica que el cargo de administrador no implica percibir una remuneración. La ley en el 2.17 nos dice el cargo de administrador puede ser gratuito. Si no se menciona en los estatutos si no se dice nada en contrario será gratuito. ¿Qué pasa en la práctica? Que normalmente el administrador cobra cierta cantidad. Y el problema que aquí cual surge es que en muchas ocasiones cuando nos vienen a ver y nos hacen la correspondiente consulta no se tiene muy claro el concepto por el cual cobra el administrador. ¿Por qué lo cobro? Ah, porque trabajo mucho allí de 9 a 9 de la noche. ¿Vale? No, porque tengo 50 empleados y hago funciones de gerencia y dirección. Porque hago funciones únicas exclusivamente de administrador y voy los jueves por la mañana. Bueno, pues se tiene que clarificar en este sentido y a partir de ahí vamos a especificar también cómo es que se entiende el cobro de administrador como tal. La norma, el 2.17 y el 2.18 de la excedencia de capital te indica que la cuantía que debe percibir o la remuneración del órgano de administración como tal debe ser proporcionable. Y la Junta General de Socios establece el importe máximo que pueden cobrar los administradores. Esto es una novedad que viene de la reforma de diciembre del 2014. El sentido es el siguiente. Recapitulamos. Los estatutos dicen el retribución fija, por ejemplo, y la Junta General te dirá el cobro de los 30.000 euros. La Junta General lo podrá decidir una vez y al cabo de un año o dos o tres modificarlo. Pero no lo tiene que modificar anualmente como se hacía con la interioridad. Que el cargo de administrador era remunerado y la Junta, en el caso de los DSL, se debía especificar en cada Junta General ordinaria cuando debía cobrar el administrador. Reiteramos que cuando cobra como tal no es salario y se fijan los estatutos. Y en el caso del consejero delegado se fijará en un contrato. Esto lo vemos aquí. ¿Cómo lo cobran? Evidentemente en euros. Y puede ser en varias de sus modalidades. Si seguimos el sentido del reloj pues evidentemente puede cobrar un fijo. El administrador como tal estamos hablando puede cobrar un fijo con independencia de su relación laboral o trabajo como dentro de la legislación laboral podría llevar a cabo. Puede cobrar una serie de dietas que esto está más enfocado al consejo de administración. De hecho que nosotros siempre vamos muy enfocados a la PYME. Puede cobrar un porcentaje en beneficios. Aquí hay que tener en cuenta que siempre se deben atender las obligaciones que establece la ley de sociedades de capital en cuanto a dotar las reservas correspondientes de la legal o la estatutaria que por estatutos se establezca. Disculpad que estoy un poco resfriado e iré bebiendo agua cuando me vaya quedando con la voz seca. Disculpad. Aquí también tenemos que hay cláusulas que a veces en los estatutos se pone que es sobre un variable y que se entiende sobre el variable. Hay compañías a veces que porque arrancan porque son startups por cualquier tipo de circunstancias personales que puedan acordar a los socios establecen que la remuneración del administrador irá según el incremento del importe en la cifra de negocios. Aquí con cuidado porque esta remuneración del administrador va vinculada a no un beneficio real neto de la compañía sino a un importe neto de la cifra de negocios que puede conllevar que el administrador cobre aun cuando haya pérdidas y aquí se tendría que mirar varias cosas que quedan fuera del seminario de hoy. Acciones y ahorro pues está muy vinculada a grandes compañías pues el tema del stock options y motivaciones que se da a otros directivos que entran en consejos de administración para pues bueno cuando se incentiva y motiva para como todos para trabajar mejor y más. Incluso pues la remuneración del administrador puede ir vinculada una a previsión social de cualquier tipo mutua sanitaria cualquier tipo de seguro de cobertura que se estime oportuno y pues el CS el CS pactado en el caso de que los socios o el consejo acuerden pues el que se le agradecen los servicios prestados pero la persona que estaba anteriormente en el cargo de administrador dentro del consejo de administración se la se la despide entonces se puede pactar el concepto indemnizatorio. A partir de ahí tenemos claro que cobran dinero y no bitcoins y vamos a ver quién les autoriza a cobrar. Los socios o accionistas reunidos en junta general son los que les autorizan y les cuantifican el importe a cobrar por los administradores como tales. Les autoriza la remuneración máxima anual para todos los administradores y son los administradores quienes ellos se pueden repartir el dinero por las funciones que ellos determinen. La junta general también lo puede hacer pero la norma no hay ninguna norma que prohíbe a los propios administradores el reparto del importe máximo acordado por la junta general. Aquí lo que te está en la norma también se queda está muy bien redactarlo pero después te sacan conceptos subjetivos que siempre da problemas como es la proporción razonable. ¿Qué es proporción razonable? No lo sé de lo que trabaja y curra el administrador que normalmente es bastante respecto al importe neto de la cifra de negocios respecto al beneficio respecto al incremento a partir de ahí en cada caso se tiene que determinar la proporción razonable que nos destipula que nos informa la ley. Vamos para el consejo de administración aquí estábamos hablando de administradores y de consejeros que forman parte de un consejo de administración a la a la infografía de la derecha tenemos a los consejeros delegados reitero si alguien no le ha quedado claro a Laura el tema del consejero delegado que es la persona en la que les delegan las facultades que me lo digan el consejero delegado es aquella persona que le dicen hace esto lo otro lo otro y quien lo manda esto el consejo de administración integrado por normalmente por un número impar esta persona es una novedad importante que hubo en la reforma de diciembre de 2014 la remuneración que perciban los consejeros delegados tiene que ir obligatoriamente mediante contrato debe ir obligatoriamente y se debe incluir en este tipo de contrato el concepto de la retribución e incluso también la indemnización por cese toda cantidad que no esté descrita en este tipo de contrato el consejero delegado no la puede cobrar y cuál es la consecuencia de que no la pueda cobrar para el consejero delegado es un problema porque no podrá atender ni el alquiler la hipoteca o si no tiene ninguna de las dos cosas por los gastos que se quiera gastar el problema viene para la sociedad uno a nivel interno porque los socios podrán decir el socio que esté enemistado con otra parte de los socios oiga como no hay contrato este señor ha cobrado un dinero que normalmente no es poco y al no estar y al hacer un incumplimiento del 249 de la ley de sociales de capital es una protección indebida vale es un problema interno que ya se diluiza se arregla en la junta general o no y la otra es a nivel de fiscalidad en el impuesto sobre sociedades al no ver el contrato igual que pasaba en los administradores al no reflejarse en los estatutos si es gratuito o no el importe del gasto de los consejeros de los que hayan cobrado en concepto de remuneración no será deducible en el impuesto sobre sociedades entonces aquí ya tenemos un problema no interno sino con terceros o sea a partir de ahí en la función que se decía que nosotros somos comunos médicos y vemos si si solo hace falta una tirita o tenemos que operar en el caso de los administradores que cobren dinero como tal y en los estatutos ponga que el cargo es gratuito tenemos un problema porque no vamos a podernos deducir en el IES el concepto del gasto como administrador y en el caso de los consejeros delegados de un consejo de administración que no haya contrato el problema lo tendremos también con el impuesto sobre sociedades de la cuantía de lo que hayan cobrado los consejeros delegados no va a poder ser deducible en el impuesto sobre sociedades o sea que lo primero que hay que atender es si hay contrato y si figuran en los estatutos del cargo remunerado de administrador a partir de ahí llegamos al resumen del primer bloque ¿cómo vamos de tiempo? bien vamos bien vale vale porque si me enrollo o me lo decís y yo agilizo ahí vamos el administrador puede ser con cargo gratuito perfecto es el hombre orquesta que os he dicho que tiene una SLU y tiene una panadería un par de panaderías que le funcionan pero curra como un animal y lo que está haciendo es trabajando y no está ejerciendo funciones de administrador en los estatutos sociales puede poner que el cargo de administrador es gratuito cobra por su trabajo evidentemente tiene que ser real y efectivo y os digo yo que el panadero que se levanta a las 6 y se va a dormir a las 11 es real y efectivo inclusive en casos puede haber que tengan el mismo objeto social que la compañía pues que pueda figurar algún tipo de contrato para dar fe a ciencia de la relación existente entre el administrador y la sociedad vamos al administrador con carácter remunerado como tal lo tengo aquí el administrador o miembro de un consejo de administración que cobra como tal la remuneración de estos señores tiene que estar establecida el sistema de remuneración en los estatutos y será la junta general la que una vez determine el importe máximo si hay pérdidas va a bajar el importe máximo y se reunirá al cabo de 2-3 años pero si hay beneficios lo aumentará pero no tiene que reunirse cada año para establecer el importe máximo se establece y a partir de ahí si todo va normal y pasan los años pues no tiene que volver a reunirse o meter en el orden del día la remuneración de los administradores porque ya está fijada con anterioridad y vamos con el consejero delegado el cual ejerce funciones ejecutivas que emanan del consejo de administración que este no se rige la remuneración por los estatutos sino que se rige por el contrato que ha suscrito el consejo de administración y los miembros del consejo de administración con él un monumento me indican que si puedes repetir el no remunerado el concepto del contrato el no remunerado el concepto del contrato sí es muy simple es un contrato entre partes puede en ocasiones nos ha venido a nuestra oficina pues que hay la prestación pongamos el caso por defecto yo me pongo en caso de soy abogado tengo un despacho profesional hago de administrador pero no tengo un cargo gratuito cobro por mi trabajo porque pues he creado una página online y estoy desarrollando aquello y es un poco el objeto social de la compañía pero aparte somos un bofete de abogados que somos varios socios y somos administradores y queremos establecer y regular las obligaciones de los derechos entre los socios y la compañía de la prestación de determinados servicios que llevemos a cabo podemos hablar consultoría o pleitos directamente y la remuneración que percibamos por este concepto ¿el motivo del contrato? pues me voy al código civil que como es el texto más antiguo es el mejor en el que el contrato vincula las partes y me permite bajo los requisitos que oportunamente y las medidas que se adopten la feaciencia de la fecha y que yo ante terceros organismos sean administraciones públicas pueda acreditar que lo que cobro no es como administrador como tal sino por la prestación de mi servicio y como tengo un contrato que es de fecha X que ya está amarillo porque es muy viejo y que no lo he hecho el día antes para escurrir el bulto con la administración tendrá una completa seguridad jurídica ante la administración y no me lo podrán impugnar Me indican aquí el caso el caso de un socio con un porcentaje superior al 50% del capital social y que además de trabajar como director general es administrador único Perfecto veo que la diapositiva que vendrá a continuación en el segundo bloque será la estrella Vamos allá Vamos allá porque es lo que trataremos ahora Ahora están saliendo bastantes preguntas si quieres te voy indicando a ver otra que me indican es administrador como tal puede ser un administrador único y la aprobación en la junta general es cada año o solo una vez Lo que te dice el 217 es que la junta aprueba el importe máximo si el importe máximo si al cabo de un año la junta se vuelve a reunir y cree que el importe máximo no justifica la actuación del administrador pues se va a reunir lo va a rebajar pero no es obligatorio cada año Nosotras si se trata de una mercantil con actividad de la sección segunda de las tarifas del IAE ¿ha de emitir factura al SL o se podría ser la nómina tal como se comenta? ¿Y es una persona física? No Perdón Si es la sección segunda será una persona física A ver la remuneración tiene que ajustar Perdón 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 La remuneración tiene que estar justificada en un documento Igual que no tiene una nómina la remuneración por eso os digo el contrato la forma en cual se percibe la remuneración Si está en la sección segunda entiendo que es una prestación de servicios y a partir de ahí el documento justificativo será o lo que se hace normalmente en las nóminas con el cargo de administrador que se pone el bruto con un 37% y se justifica documentalmente que se ha percibido esta cantidad o con la si es la prestación de un servicio profesional irá con una factura y con el tipo de retención que después en las diapositivas del tercer bloque comentaremos Tenemos otra en la que nos indican si el contrato debe elevarse a público Entiendo que es para la fea ciencia de la fecha y justificarlo delante de terceros Yo tengo soluciones un poco más baratitas Yo en los casos particulares que he podido hacer Yo lo que me hago es un me envío un borofax con certificado de contenido y me sale por 25 euros y con la competencia que hay ahora el importe se rebaja ¿Qué tengo con esto? Pues la fea ciencia de la fecha y el contenido y a partir de ahí no me lo puedo impugnar porque me lo ha firmado un funcionario de correos Tenemos otra que nos indican ¿El contrato lo firmará la misma persona como administrador y como trabajador? Sería un supuesto de autocontratación Si hombre yo por estética muchas veces es recomendable que si hay dos administradores solidarios lo firme el otro pero si hay un único y hay una prestación de servicio es un tema de autocontratación mientras no haya conflicto de intereses entre que después haya un problema en la compañía por pérdidas y que el dinero que haya facturado el administrador como prestación de su servicio la haya dejado descapitalizada no vería ningún problema en la autocontratación Y luego nos indican si el consejo de administración son los administradores Buena pregunta Esto es que no me he explicado bien Consejo de administración son administradores los miembros integrantes ya sea el presidente vicepresidente vocal 1 2 3 4 5 6 el secretario que hace funciones de tercero todo esto son administradores Afectos de responsabilidad tienen la misma responsabilidad el miembro de un consejo de administración y el administrador único solidario o mancomunado ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno el administrador persona física que determina su me explico de otra forma el órgano de administración decide de forma colegiada por mayoría de sus votos si hay tres miembros y dos votan a favor de un punto del orden del día pues la decisión es colegiada el administrador único pues ya lo dice la palabra yo me lo guiso yo me lo como el solidario también y si el otro se enfada pues a lo mejor quiere cesar y el mancomunado pues lo deciden y tienen que firmar los dos pero la decisión del mancomunado no es colegiada pues vamos siguiendo vamos por la vamos al bloque 2 ya hemos hecho la primera montaña espero que no nos hayan dejado nuestros seguidores todos vamos vamos bien vamos bien tenemos a todo el público presente todavía perfecto aquí he hecho suerte que los de los de marketing me han ayudado porque hice una diapositiva que no se entendía y esta se entiende muy muy bien visto un poco la experiencia del tipo de compañías que que hay en el mercado normalmente tenemos un hombre orquesta que es aquel que pues ya lo dice el nombre que toca el tambor la flauta y hace de administrador hace de de jefe de ventas director comercial de contabilidad recursos humanos director financiero lo hace todo entonces es una actividad normalmente ejerce una sola actividad de la sección segunda de la primera comercial por mayor por menor es una actividad muy muy personal es socio 100% es administrador único y normalmente no tiene trabajadores tiene a nivel de auxiliar administrativo oficial de primera que le ayuda pero es una sociedad muy 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 personalista cuando esta sociedad va creciendo nos vamos a una a una a un administrador pluricobro ya o sea puede haber cuatro socios al 25% dos administradores mancomunados solidarios puede haber 50 trabajadores 100 150 varias actividades divisiones y a partir de ahí la función de dirección gerencia trabajador se va confundiendo esto que os explico ahora es el planteamiento para enfocar el segundo bloque que va destinado uno al encuadramiento del administrador delante de la seguridad social y después el tipo de retención aplicable según las funciones de dirección gerencia la teoría del vínculo y todas estas cosas de la jurisprudencia que también y tan fácil nos lo hacen después aquí tenemos la tercera modalidad todo esto lo tenemos en un post en gest document que os recomiendo la lectura porque porque está muy está muy clara el consejo de administración donde hay un consejero delegado y puede haber una sociedad de 100 socios o de o de mil en la calle un alto directivo hay un director financiero y evidentemente hay un administrador que ejercita funciones ejecutivas no trabaja como el hombre orquesta sino que se reúne y forma parte del consejo de administración y da las funciones y las órdenes al consejero delegado para que las ejecute a partir de ahí tenemos que tener presente de todos estos cómo cobran como trabajador ya os he dicho pues estaríamos en este caso de aquí como administrador podría ser este este y este administrador como tal pesadito soy pero es este de aquí como consejero delegado estaríamos hablando del consejero delegado que es este de aquí que hace las funciones o ejecuta lo que le manda el consejo de administración que son administradores o como alto directivo que este es un bicho raro hablándolo claro que hace funciones de dirección y gerencia y que tiene mucha relación en el tipo de retención que se les aplica vamos para allá aquí el tema estrella si hay mucha pregunta una pregunta y como autónomo puede ser como autónomo puede ser como autónomo puede ser el qué a ver si me lo puede ampliar me espero 10 segundos para no dormir a la audiencia a lo mejor con la diapositiva que veo ahora me dice explícame esto si nos lo amplía ya te indicaré aprovecho y bebo un poco me interrumpe si lo hacemos vamos con el encuadramiento vamos en el bloque segundo vamos a ver la relación sociedad-administraciones públicas que ya empezamos a temblar a temblar todo ya lo tenemos cobra una parte como administrador y las funciones directivas pero cotiza como autónomo vale aquí ¿cómo os lo explico? este segundo bloque lo voy a hacer pero tenéis que hacer como si no os hubiese explicado el primero como si nunca hubiese existido me explico cada uno o sea los mercantilistas vamos por un lado los laboralistas van por el otro y los fiscalistas van por el otro y cada uno se lo come a partir de ahí no podemos vincular que yo esté en RETA en régimen especial de trabajadores autónomos sea administrador y tenga un tipo fijo del 37% porque una cosa no quiere decir que vaya con la otra yo a tipo de preguntas como esta me gustaría exponerlo un poco y llegar hasta el final lo que quiero transmitir es que la legislación mercantil laboral y fiscal va cada uno por su establece normativa obligaciones y derechos en cada normativa según su modalidad y a partir de ahí no tiendan las vinculaciones mercantiles para establecer en qué encuadramiento de la seguridad social encuadramos al administrador con funciones directivas sí que ahora vamos a decir dónde te encuadra como socio trabajador y administrador en la seguridad social y esto es lo que vamos a hablar del encuadramiento de los administradores socios y trabajadores me explico la seguridad social te encuadra en un régimen general en un régimen general asimilado o en el RETA en el régimen especial de trabajadores autónomos según el dominio que tengas de la sociedad este dominio que tengas en la sociedad se establece en el artículo 97 de la ley general de la seguridad social y siempre existe dominio de un socio en la sociedad cuando tienes el 50% del capital social estoy hablando de un socio aunque tenga funciones si hay un 50% de si tienes un 50% del capital social siempre 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 irás al RETA y no admite prueba en contrario lo que se diría y dejarme decir un latinajo porque a los abogados nos gusta es jure et de jure aunque tengas una biblioteca justificando de que no tienes el control efectivo pero tienes un 50% no te lo van a admitir tenemos otros casos que si admiten prueba en contrario se presume que un administrador tiene el control efectivo de la sociedad y por tanto irá al régimen especial de trabajadores autónomos cuando el socio su cónyuge o su pariente con el que conviva tengan entre ellos el 50% del capital social se presume prueba en contrario que te haya separado ya no es el cónyuge o que el niño se haya hecho mayor y se haya ido de casa y ya no convive contigo nos preguntan hacen una pregunta si hay tres socios de cinco socios con cargo de administrador gratuito uno de ellos es consejero delegado pero cobran por su trabajo actualmente autónomos ¿pueden pasar a cuenta ajena? es tan concreta que no te la sabía responder ahora si en caso esta sí que la la contestaremos por escrito con posterioridad ya queda grabada nosotros la porque ahora te contestaría una cosa no quiero pero te la analizaremos y te la contestaremos igualmente la otra gente en caso muy concreto lo digo porque ahora a lo mejor estaría diez minutos empezando a analizar de los dos socios con cargo gratuito y en alguna ocasión a lo mejor hace falta recibir la documentación ver estatutos sociales ver acuerdos de la junta y determinar y no me gustaría me gustaría tener una reputación correcta no muy buena pero correcta y no decir que es que Eduard Banque me dijo que podía estar en un régimen general asimilado y no me gustaría hacer una no me gustaría no me gustaría defraudar a nadie bueno como recuperaremos todas las preguntas todas quedarán contestadas si no salen aquí posteriormente todos los asistentes recibirán respuesta que se mantenga en línea que contestaremos y que no se pierda el webinar a ver entonces estábamos con el con el conjunto de socios o sea el socio más cónyuge más pariente con el que convivían que estos se presume se admite pero en contrario que tienen el control efectivo de la sociedad todos estos irían a reta ir siguiendo mi láser Darth Vader de color rojo porque iremos siguiendo el esquema porque esto es bastante sé que muchas veces es un tema que no mola absolutamente nada la gente porque a mí me pasa me lo explican una vez me olvido me lo tengo que ir constantemente repasando ahora para el webinar de esta sesión yo creo que ya me quedará para siempre pero siempre tiene una tiene una forma de irte de la cabeza bastante rápida tenemos una pregunta en el caso de un CEO que tiene el 50% del capital social ¿estaría en autónomo o en régimen general asimilado? yo creo que esto es la siguiente diapositiva sí no sé miremos los personajes 50% de capital social nos vamos aquí esta de aquí facilísimo esta la puedo contestar entonces estamos en los casos de base de seguridad social que siempre irás al régimen general y se presume salvo prueba en contrario que vas al RETA cuando hay un solo socio que tenga el 33% del capital social por defecto se presume que va al RETA tú puedes en este caso documentar que es la prueba que no tienes el control efectivo de la sociedad sino que el resto de los 66% está en manos de otra persona y que no tienes el control efectivo de la sociedad y después estamos con el caso típico tópico del administrador con el 25% perdón a un socio trabajador con el 25% y que ejerce funciones directivas de gerencia de dirección equivalente a lo que sea de un administrador este va en el RETA ahora hemos hecho un esfuerzo porque los cuadros en los que normalmente trabajamos nosotros son unos cuadros que son a nivel estético son odiosos no se pueden ni trabajar entonces aquí con más menos gracia y me gusta muchísimo porque tenemos tres tipos de tenemos tres tipos de personajes aquí un medio irlandés con el cabello rojo aquí uno con corbata como la mía pero con más pelo y aquí tenemos un señor con dos cabezas y empezamos con ello tenemos en remuneración de los hombres tenemos seguridad social socio tenemos los socios que son trabajadores de una compañía con menos del 50% del capital social ¿por qué decimos con menos del 50% del capital social? porque cuando hay más lo tenemos clarísimo ¿vale? es esta figura de aquí cuando hay menos vamos con el irlandés socio que no es administrador ni miembro de un consejo de administración y tampoco tiene funciones directivas o no es un consejo o sea y es un currante con menos del 25% de participaciones trabaja muy bien lo motiva le dan participaciones que no quiere decir dinero pero le dan participaciones y tiene muchísimas este es un currante y va al régimen general decimos que no es ni administrador ni tiene funciones directivas únicamente es socio y es trabajador el que tiene y estamos hablando del 24,9999 si tiene entre un 25 y un 33 también irá al régimen general perdón un 32,9999 pero si tienen 33 se va al reta ¿y por qué se va al reta? pues si nos vamos a la diapositiva de antes sabíamos que cuando había un solo socio o una persona que tenía un 33% por defecto iba al reta salvo prueba en contrario seguimos vamos con el chaquetillas aquí este es igual que este es un socio no administrador ni consejero pero ya tiene funciones de gerencia y directivas puede ser que tenga un contrato alta dirección por ejemplo y tenga participaciones y aquí no se nos complica el tema porque si tiene un 25% de participaciones sabíamos que el anterior iba al régimen general este irá al régimen general asimilado ¿qué quiere decir que diferencia hay entre este y este? pues básicamente que si este lo echan se queda sin paro porque no han cotizado no cotizas ni por paro ni por el fogasa es la diferencia entre el régimen general y régimen general asimilado en el caso de que tenga entre un 25% y un 33% al tener funciones directivas irá al reta ¿por qué hay la diferencia entre este y este? pues nos vamos a la diapositiva anterior como había funciones directivas el tope te lo ponen en el 25% motivo por el cual nos vamos al reta en este caso y en el caso siguiente esto ya me lo podéis contestar vosotros pero estamos en el 33% porque como es un solo socio que tiene un 33% de participaciones la seguridad social entiende por defecto que vas directamente al reta tenemos preguntas entonces en el último caso según lo que yo comentaba es el régimen general asimilado es la misma persona que nos comentaba lo de tres socios debe tener funciones directivas y deben tener entre un 0, y pico por ciento hasta el 24,9% también tenemos una duda de ¿qué quiere decir régimen general asimilado? sí cuando tienes que empezar a poner palabras de asimilación es una persona que lo asimilan a la otra ¿qué pasa aquí? entre este que es un trabajador puro con un contrato por cuenta ajena que únicamente tiene participaciones y este de aquí hay funciones directivas el que no es el que tiene funciones directivas pero es trabajador pero a ver me explico de otra forma la diferencia entre este de aquí y este de aquí es la cotización en la seguridad social la seguridad social entiende que al tener funciones de gerencia y directivas tú no puedes se déjame dar las palabras la geneidad del contrato laboral desaparece consideran que al tener participaciones en la compañía tú te consideran medio que tienes poder de decisión ante aquella compañía y por tanto no te dan todas las garantías que puede tener un trabajador normal que puede ser la cotización del 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 desempleo y del fogasa esta es la diferencia básica hecha un poco descrita un poco a pedradas entre una y la otra básicamente es un tema de cotización y un tema de prestación de prestación en caso de desempleo o en el caso de que por desgracia la empresa vaya a concurso de creedores no tenga dinero y tengas que recibir una indemnización por despido por el fondo de garantía salarial tu cotización perdona tu indemnización no irá por este fondo de garantía salarial sino que determinará que al ser un administrador pero con funciones de gerencia y directivas no tenías derecho a esta prestación establecida por norma legal no porque lo diga yo puede estar más de acuerdo o en contra pero es así y voy con el tercero el tercero tenemos aquí ya una persona con dos cabezas no tiene boca pero tiene dos cabezas es socio como estos de aquí un momentito tenemos una pregunta ¿puede el administrador facturar sus servicios desde otra empresa que tenga? si el trabajo es real y efectivo sí siempre que no conlleve estoy diciendo generalidades siempre que no conlleve la facturación no sea real y efectiva y la facturación o facturarla desde otra sociedad que tiene pérdidas porque por el motivo que sea no conlleve una menor facturación porque puedes recibir una cartita sino real y efectiva y que el único motivo es el fiscal tenemos al señor con dos cabezas que este es socio y es administrador y consejero si tiene entre un 0 y un 25% va al régimen general y asimilado estamos en el mismo caso de aquí al ser las funciones de gerencia y directivas si tienen 25 y un 33 ya va al reta y si tienen 33 directamente va al reta casi la forma la forma de identificar uno y otro y la forma de explicarlo es con que este es socio y el de al lado no tiene perdón este no es administrador y este de aquí sí supongo que va a salir bastante voy a hacer el resumen y si acaso abrimos un poco el debate ver las preguntas que puedan salir el segundo resumen y hemos llegado al segundo bloque y aquí os defino también un poco en grandes bloques que es trabajador socio con el 50% del capital siempre reta trabajador socio con el 33% del capital trabajador cónyuge pariente con el 50% del capital y trabajador director gerente más el 25% del capital social ya sea administrador autodirectivo gerente con poderes reta salvo por un contrario supongo que aquí tenemos alguna cosilla todo bien sí tenemos una siendo secretario y miembro del consejo con menos del 25% estaría entonces en el socio de dos cabezas secretario y miembro del consejo secretario y miembro del consejo es el cargo que tienes dentro del consejo administración y participaciones nos las dice con menos del 25% eres administrador por ser miembro del consejo de administración tienes participaciones eres un socio tienes menos del 25% régimen general asimilado ¿de acuerdo? resumen dos si os dormís me lo decís y lo hago un poco más animado vamos con tercer bloque y vamos con tercer bloque empezamos con una te corto un momento nos ha entrado otra pregunta en el caso de las dos cabezas ¿es el mismo si eres consejero delegado que administrador? es decir ¿no se distingue? me dicen que no se te oye ah vale estaba hablando solo perdón diría que sois bastante a lo mejor ahora lo explico peor porque ahí va muy bien me explico cuando hay un consejero delegado normalmente es un miembro del consejo de administración si si hay alguna ocasión que los estatutos preven que el consejero delegado no tenga que ser pueda no ser miembro del consejo ni socio ni miembro del consejo de administración sino que no me enrollo en esto me explico si eres consejero delegado miembro del consejo de administración y tienes participaciones dentro de la compañía eres un administrador y irás según el cuadro de participaciones que tengas eres efectivamente el hombre con dos cabezas y disculpa pero serías estarías hablando de este de aquí si formas parte de un consejo de administración se entiende que haces funciones de gerencia y si encima eres consejero delegado estás ejecutando o sea que la función de gerencia queda clarísima a efectos de la seguridad social me he quedado encallado aquí no salgo hay más preguntas si la misma persona nos indica y si trabajas además en la misma empresa esta no la entiendo trabaja en la misma empresa entiendo que viene por la pregunta de siendo secretario y miembro del consejo con menos del 25% estaría entonces en el socio de cabezas y ahora nos indica y si además es la misma empresa es decir eres consejero y socio y eres trabajador nos pregunta si lo tienes todo a lo mejor serías el hombre con tres cabezas podrías percibir una remuneración como trabajador podrías percibir una remuneración como mira si eres una nueva modalidad porque una no excluye la otra me explico tú puedes cobrar como administrador como tal puedes cobrar como consejero delegado por tus funciones ejecutivas que se acumulan a la que puedas cobrar como administrador como tal y tercero puedes no sé dónde sacarás las obras pero también puedes trabajar en la compañía porque eres el pues el director de IT y haces el mantenimiento de o eres el director pues lo que sea pues realmente tienes una justificación siempre real y efectiva y que se puede acreditar nada de chiringuitos y cosas que sean que sean única y exclusivamente a efectos de menor tributación espera un momento hay una persona que nos indica que en su caso es el director de la empresa me gustaría hacer el coloquio y verlos aquí porque mi pregunta sería vale eres director de la empresa eres administrador me espero al final nos comenta que sí eres el administrador lo importante es si eres socio y administrador es lo más sencillo la función ejecutiva se sobreentiende en cualquier caso porque realmente tienes funciones de directorio y gerencia me gustaría en esta diapositiva al minuto que vamos avanzando lo veremos un poco más claro y vamos cerrando el círculo porque las preguntas estoy viendo que son la confusión entre dirección y gerencia y administración si me pones un poco de agua te lo voy a hacer a ver si tengo a ver si va a ver si va a ver si tenemos otra que dice por administrador no cobras ni por funciones ejecutivas sino por el cargo de director de marketing por ejemplo si en los estatutos si en los estatutos el cargo es gratuito y tú percibes una remuneración como representación pues tendrás perfectamente justificada la remuneración y tenemos otro caso que nos dice un socio con un porcentaje del 15% que no es administrador y trabaja como director de un departamento no puede estar en el régimen general debe de estar en el asimilado y si en las nóminas se le está reteniendo por una cantidad por desempleo en el caso que nos indique estamos hablando del irlandés nos está diciendo nos están preguntando que no es administrador ¿verdad? correcto no es administrador trabaja como director están cotizando por desempleo por cotización o fogasa y ya está nos pregunta ¿debe de estar en el asimilado? no en este caso no a ver no no de querer la seguridad social no lo admitiría pero claro la seguridad social le vendía un caramelo porque o no no seguramente diría que no porque ellos lo que quieren es cobrar realmente a ver la cobertura de la cotización por paro y desempleo yo la recomiendo al de asimilado porque aquí no hay y a efectos de como trabajador la defensa y la seguridad jurídica que te da el desempleo y el fogasa pues es superior a no tenerla estoy sufriendo por el tiempo son las 5 tenemos media hora más vale acabo rápido aquí ¿por dónde vamos ahora? vamos tercer bloque y vamos con los amigos de la agencia tributaria aquí tenemos un poco el organigrama en que puede consistir una sociedad ¿de acuerdo? hay un administrador que también puede haber un autodirectivo que ejerce funciones de dirección y gerencia pueden ser dos personas distintas o una misma en la cual el administrador tiene una relación mercantil que esto os debe sonar porque ya me he explicado y lo he repetido cuatro veces que pues se basa en el registro en la norma mercantil y en la norma civil el derecho privado y todos los los pactos y las y los derechos y obligaciones que tenga el administrador con la compañía pues se basa en los pactos que pueden acordar los socios con la compañía y el directivo es un pseudo trabajador con una relación laboral especial que hay una libertad de pactos y desde mutua confianza y el autodirectivo tiene cierta autonomía para un poco ejecutar y dirigir la compañía interrumpo un momento nos indican otra pregunta socio vocal del consejo de administración con el 5% del capital entiendo que iría en el régimen general a mi lado pero veo que en la nómina de la empresa cotiza por desempleo ¿qué puede suceder? Aquí depende depende de funcionar la seguridad social si te lo miran bien a lo mejor por lógica la seguridad no soy laboralista esto tendríamos que ir a los compañeros de eje de legal de laboral y en el área de nóminas de HisDocument aquí lo que pasaría seguramente si te revisan dirían hombre si ejerces funciones ejecutivas no podría estar encuadrado como régimen general y te dirían a lo mejor que dices no te pago el paro o el Fogasa y de lo que has pagado en exceso pues pide los ingresos de los individuos de los últimos 4 años pero si tendría que haber documentación lo digo con reservas pero viendo el espíritu recaudatorio de la administración normalmente es lo que nos podríamos encontrar ¿vale? entonces aquí teníamos una estructura donde hay estos dos de aquí los naranjas y los azules que pueden ser los mismos o distinta persona que hacen funciones de dirección y gerencia y aquí debajo tenemos lo que es el trabajador por cuenta la genidad del trabajador por cuenta ajena que estamos hablando de una relación laboral común y que se vinculan por los estatutos de los trabajadores que tienen una nómina que tienen una una retención que va a escalar del IRPF pero con estos dos aquí tenemos el problemilla de lo que se denomina la teoría del vínculo ¿cuál es el problema? he dicho problemilla pero es un problema que una misma persona percibe remuneraciones distintas como consecuencia de uno un vínculo mercantil como administrador como administrador como tal dos también puede hacer o que le paguen por sus funciones de dirección y gerencia y tercera por su vínculo laboral que trabaja como director de marketing aquí lo teníamos a ver director de marketing director comercial nos preguntan ¿qué son las funciones de gerencia? ¿vienen definidas en los estatutos? no la función de gerencia o sea el administrador hace funciones de gerencia pero el alto directivo también hace funciones de dirección y gerencia entonces lo que estamos hablando aquí es que actividades del consejo de administración y de alta dirección o gerencia en la empresa la relación no es laboral sino mercantil me explico aunque el alto directivo esté con una relación laboral especial lo que nos dicen los tribunales es lo siguiente no podemos separar lo que es una función de dirección y gerencia con lo que es la función de administrador y a partir de ahí toda función de dirección y gerencia se va a considerar como no de administrador esto porque tiene importancia a efectos de la retención del IRPF gráficamente lo puedo explicar aquí si hay una persona si hay una persona que dice soy administrador de la compañía pero el cargo de administrador es gratuito y si únicamente hago funciones de dirección y gerencia puedo ir a escala generar porque es una relación laboral aunque sea especial es relación laboral lo que te dicen los tribunales es no no podemos separar lo que es una cosa y la otra y todo esto de aquí todo esto de aquí va para arriba y te lo voy a tratar como un administrador entonces cuando la relación solo en los casos de relaciones de trabajo estamos hablando por ejemplo del director de marketing en régimen de dependencia se emite el desempeño simultáneo de administrador y de una relación de carácter laboral siguiendo el ejemplo de antes si yo tengo justificado y el trabajo es real y efectivo ¿qué hago? este no me gustaría tanto meterlo pero soy un director de recursos humanos un director de marketing un director comercial que realmente curro en esto y soy administrador a mí podré y lo tendré que documentar y justificar pero mi remuneración podría ser como trabajador por aquí y tener una remuneración o no por aquí ¿vale? esto es complicadillo es lo que se llama la teoría del vínculo que es el vínculo es que todo lo que sea función de dirección y gerencia se convierte en administrador y no se puede separar una cosa y la otra y las consecuencias de ello es el tipo de retención aplicable cuando un administrador percibe una remuneración siempre tiene la consideración de rendimiento del trabajo ¿esto por qué es importante? porque al tener la consideración de rendimiento del trabajo no va a tributar ni por IVA ni por IAE porque había la cuestión de como es un administrador y no hay ageneidad pues si va con IVA no lo que percibe un órgano de administración nunca va a ir con IVA ni se le aplicará un impuesto sobre actividades económicas lo que cobra el administrador como tal a cuenta de la renta ¿qué porcentaje se le aplica? cuando trabaja realmente ejemplo del director de marketing puede ir a la escala general como todo el mundo de 0 a 1000 de 1000 a 2000 la escala general progresiva y va haciendo la puede hacer la declaración la retención que se le aplica es como si fuese igual que el de una nómina según la cuantía que percibes aumenta la retención y según la cuantía o por menos cuantía el tipo de retención es menor o sea que es variable según lo que ganes me explico así pero en el caso de que seas percibas una remuneración como administrador y no tengas un trabajo real efectivo en la compañía o seas un autodirectivo que hagas funciones de dirección y gerencia y hagas funciones de administrador se aplica el tipo fijo del 30% fijo o sea ya cobres 10, 20 o 25 no hay una escala como en el caso de aquí y en las empresas facturen o en el importe neto de la cifra de negocio sea inferior a 100.000 euros al año el tipo fijo del 37% se convierte al 19 y hay unos supuestos que a lo mejor se nos escapan de esta ponencia porque ya no es dedicado tanto a la PYME pero que son aquellos casos en los que el administrador es una persona jurídica que a la vez está representada por una persona física que el tipo fijo es del 19% y va a cuenta del impuesto sobre sociedades obviamente porque el administrador es una persona jurídica entonces llego al final bien de tiempo porque ya he hecho varias consultas y vamos un poco a las recomendaciones uno tener siempre claro primero mirar los estatutos que pone si es gratuito o remunerado y un concepto de qué si estáis adaptados a la 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 judiciales de capital y en caso debel un consejo administración ao a 249 y tener muy claro el concepto si el administrador percibe la remuneración de carácter laboral como administrador como tal o por el concepto de dirección y gerencia no como administrador sino como dirección y gerencia de alto directivo. Dos, que la retribución de los administradores esté correctamente reflejada en los estatutos sociales. Porque aquí viene lo importante, en que si no está bien reflejada tenemos un problema con la agencia tributaria, por la debilidad, los gastos de esta remuneración en el impuesto sobre sociedades y la consecuencia y la consecuente sanción que te puedan aplicar por no cumplir con la legalidad existente. Tres, atender las consideraciones mercantiles, fiscales y labulares de forma separada, de forma autónoma. O sea, el hecho de que yo tenga, dar el ejemplo, esté en el RETA no quiere decir que yo perciba la remuneración en concepto de rendimiento de actividades económicas. No, si es que en el caso del administrador tendré que ver si lo cobro con mi administrador y tendrá la consideración del rendimiento del trabajo. Y todo ello siempre, y por defecto como abogado, pues tengo el defecto de que el papel lo aguanta todo. Elaboración de la documentación societaria que permita justificar el concepto por el cual el administrador percibe la remuneración. Dicho todo esto, como estoy ya casi sin voz, empiezo el turno de preguntas, aclaraciones y os agradezco muchísimo la atención que me habéis dado a un tema que tiene su complicación de atención sobre todo. Tenemos ya bastantes preguntas. La primera de ellas es, si el trabajador con el 5% del capital deja de formar parte del consejo de administración, entonces pasa automáticamente a tener derecho a paro en caso de despido. Un momento, por favor. Yo solo pediría a la gente que está haciendo las preguntas, yo voy recibiendo todas las preguntas entremezcladas y hay gente que me va escribiendo de línea en línea y es muy difícil recopilar la pregunta entera. Rogaría que escribieran toda la pregunta de golpe, porque si no es muy difícil seguir el hilo. Y ya con esto... O si no, las podemos contestar perfectamente y a lo mejor la calidad de la respuesta. Ahora estoy un poco cansado. No, pero a mí se me va juntando el inicio de la pregunta de una persona con el de otra y entonces tengo que ir juntando entre líneas. Yo solo rogaría por esto, que me las juntaran, juntaran el texto y luego dieran a enviar y no fueran enviando poquito a poquito la pregunta. Mi respuesta por dos preguntas que vienen de distinta fuente puede ser un poco de rock and roll. Aquí tenemos un señor que antes era miembro del consejo de administración, que por el motivo que sea ha cesado, ya no ejerce funciones de gerencia ni directivas, sin funciones de gerencia... Y pasa a formar parte de un socio, trabajador, sin funciones de gerencia ni directiva, que tiene menos del 25%, pasará al régimen general y, por tanto, la prestación por desempleo se le podrá aplicar y de fugaza. Tenemos más preguntas, pero también una que estoy recibiendo muy repetida es que si vamos a hacer llegar la presentación, tal y como lo hemos dicho al principio, se hará llegar tanto por mail como en los próximos días más, quedará colgado en nuestra web, el webinar también quedará colgado en nuestro canal de YouTube. Todos los materiales van a estar online y los vais a poder tener. Y con esto vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿desde cuándo es el 37%? ¿No era el 42%? Sí, pero cuando se acercan las elecciones va bajando el tema. Supongo que el año que viene subirá al 42% otra vez. Era el 42%, estaba previsto para el... Lo tengo por algún sitio aquí para decírtelo exactamente. Estaba el 42%, estaba previsto para el 2016 que fuese el 37%, pero se anticipó el 2015. Yo diría que es a partir del 2015, pero aquí también yo lo hago un poco a pedradas, lo que seguro que es el 37%, pero los fiscalistas nuestros también te dirían la fecha exacta a partir de la cual fue de aplicabilidad el 37%. Fue con la reforma en la cual se daba la posibilidad a los que futurasen menos de 100.000 euros anuales de aplicar el 19%, o también con los autónomos que antes íbamos, ahora ya no tanto, íbamos al 21%, lo bajaron el 19% y ahora lo han bajado al 15%. En la última reforma también se esperaba que la retención de los administradores bajase un poco, a lo mejor al 35%, pero la dejaron igual. O sea, aquí el tema de las elecciones, que son del día 20, no influyó en el tema de los administradores. ¿Qué tipo de contrato tendría un consejero delegado con funciones ejecutivas? ¿Alta del régimen general asimilado? ¿Contrato mercantil? ¿O un contrato de trabajo de alta dirección? Consejero delegado. Consejero delegado estamos hablando, ¿eh? Sí, con funciones ejecutivas. Sí, pero el consejero delegado siempre hace funciones ejecutivas. Lo tenemos en el 249 de la Ley de Sociedades de Capital. Es un contrato que se parece bien, lo voy a leer un poco porque también... En el punto tercero, os lo puedo mandar también todo el tema de legislación que necesitéis. Te dice la norma. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuye en funciones ejecutivas en virtud de otro título, se celebre un contrato entre este, el consejero delegado, y la sociedad. Y ahora se va a ser aprobado previamente por el consejo de administración, con el voto favorable de las terceras partes. En el contrato se detallarán todos los conceptos por los que se puede obtener una retribución por el desempeño de funciones ejecutivas, incluyendo en su caso la eventual indemnización, por cesto anticipado en dichas funciones y las cantidades abonadas por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro. Importantísimo. O sea, yo siempre digo que cuando nos viene el paciente, yo siempre digo que está a 40 grados de fiebre cuando nos viene un consejero delegado que ha cobrado 200.000 euros al año y no tiene un contrato vigente. A partir de ahí, rápidamente tenemos que redactar este contrato, justificar los conceptos retributivos a los efectos de que se puede deducir en el impuesto sobre sociedades. Y todo ello sin perjuicio, no quiero dar malas noticias, pero quiero dar los contras que hay en todo esto. Si no hay contrato, no será deducible en el IES el gasto del consejero delegado con funciones ejecutivas. Y dos, tenemos un problema interno societario porque la cantidad abonada al consejero delegado con funciones ejecutivas va a ser una proporción indebida por casi de un dinero sin una justificación documental. Tenemos otra pregunta que nos indica si se percibe un salario alto en la tabla de IRPF marca por encima del 37%, ¿qué hacemos? ¿El 37% o más? Bien. Si percibes una remuneración en concepto de administrador, como tal, tienes que ir al tipo fijo del 37. Cuestión distinta desde cómo es fijo en la declaración de la renta. Si tu escala general, cuando hagas la declaración de la renta en junio, en el periodo de la declaración de la renta, te saldrá ingresar por el diferencial del 37% al 48% que no hayas retenido con carácter previo. Tenemos otra pregunta que nos indica. Soy contable de una ESL y mi administrador, que hasta la fecha no cobraba nada por su cargo, quiere a partir de ahora percibir una retribución. El cargo es gratuito en la escritura y no quiere que se modifique. ¿Cómo tendría que hacerlo para que fuera fiscalmente deducible? ¿Y qué tipo de retención practicar? Tendrás que convencerle a que haga la modificación estatutaria en los estatutos. Si hace funciones de administrador como tal. Si no lo quiere hacer, le puedes avisar que puede tener el problema y que él decida. El tema distinto es de que se hace de administrador como tal y no hace un trabajo específico que puede tener, me explico. Si su remuneración es como administrador, tendrá que modificar sí o sí los estatutos sociales, porque si no, lo que perciba no es ni deducible en el impuesto sobre sociedades. Si por otro lado, puede establecer que su cargo de administrador es gratuito, porque es contable, contable lo eres tú, pero a lo mejor hace el funciones de director comercial. Pues si percibe una remuneración por director comercial, pues estaría encuadrado y no tendría que hacer la modificación estatutaria. Estaríamos hablando en este caso del que, de este de aquí, cobra por su trabajo. Si cobra por su trabajo, perfecto. Lo tenemos que justificar y que sea real y efectivo. Tenemos una pregunta. Un administrador único con el 100% de las participaciones trabaja para la empresa como autónomo y factura a la empresa por ello. ¿Qué pros y contras tiene, por un lado, facturar por sus servicios y o por hacerle una nómina? Trabaja para la empresa. Es socio 100% y administrador único. Sí. Dice, factura a la empresa por ello. ¿Qué pros y contras tiene, por un lado, facturar por sus servicios y o por hacerle una nómina? Aquí supongo que la opción entre una y la otra es una tributación efectiva entre socio y compañía. Se tiene que ir con cuidado en estos casos, que no nos ocurra un caso monedero. Me refiero a la famosa factura de 400.000 euros que se hizo con una sociedad, tributó por sociedad y después el administrador pasa factura. Se tiene que ver el caso. Pero cuidado con la... Todo ello tiene que ser real y efectivo. Soy muy pesado en esto también, de que el trabajo tiene que ser real y efectivo. Que el administrador o la persona a la cual pasa una factura a la sociedad haya hecho un trabajo real y efectivo. Porque por el simple hecho de... Por hacerle las cuestiones únicamente por el único propósito fiscal, podemos tener otra vez la cartita certificada de la jefe de tributaria. Lo podemos especificar. Hay una persona que nos indica si podemos mostrar la diapositiva número 2. Si puedes dejar la diapositiva número 2 para que la puedan visualizar. Sí, sí. La 2 era después del Cosmos. Luego, en cuanto a pregunta, tenemos... Tengo una sociedad y soy médico. No percibo remuneración como administrador. Perdona, que estaba... Espera, eh. Miro que sea la 2. Vale, sí. Esta, esta. Voy. En cuanto a pregunta era... Tengo una sociedad y soy médico. No tengo remuneración como administrador. Este es un caso que me lo han puesto por separado. Desde que lo realizo donde continúa la pregunta. Tengo una sociedad, soy médico. No percibo remuneración como administrador. ¿Sería mejor tener una nómina o facturar como autónomo a la sociedad? Por lo que nos indicas, estaríamos hablando... Estaríamos en un caso de una sociedad limitada profesional. Y en estos casos, si tú realmente estás realizando una prestación de servicio profesional y no estás agreciendo el cargo de administrador y el cargo de administrador es gratuito, evidentemente en este caso es el ejemplo que he puesto yo de los abogados. ¿Podrías emitir una factura por tus servicios profesionales con la retención al fijo correspondiente ahora del 15% si no me equivoco? Tenemos otra de... ¿Un miembro del consejo de administración puede cobrar solo dietas con la retención del 37% y sin necesidad de estar encuadrado ni en régimen general ni en RETA no tiene acciones? Sí, dentro de una... Supongo que ya he acabado el de la diapositiva 2. Era una de las modalidades en las cuales un miembro del consejo y he especificado bien el tipo de remuneración que podían percibir. Evidentemente, este tipo de asignación de dietas va encaminada a la remuneración de los órganos de administración. Dietas por asistencia en reuniones del propio consejo de administración. O comisiones ejecutivas que pueda existir. Vamos con otra. En ningún caso un socio que tiene menos del 25% que además es administrador, pero que realmente lo que hace es ejercer como director de operaciones, además de participar en el consejo de administración, ¿puede estar en régimen general? En el caso, ¿cuál sería su IRPF? Esta la contestaremos. A ver... Vamos por conceptos. ¿Forma parte del consejo? ¿Es administrador? El socio tiene menos del 25% y además es administrador, pero realmente lo que hace es ejercer como director de operaciones, además de participar en el consejo de administración. No, porque entonces la pregunta deben ser dos preguntas distintas, porque si es administrador y forma parte del consejo de administración, hacen funciones de gerencia, se entiende que son funciones ejecutivas de dirección, gerencia, forma parte del consejo de administración, tendrás que documentarlo, si se puede separar una cuantía de la otra, si tiene que justificar que sea real y efectivo el trabajo que realmente desempeña es de entrar a la compañía. Por defecto, si en los estatutos pone que el cargo es gratuito, podrás justificarlo. Si pone que es remunerado, se tiene que establecer qué cuantía corresponde por el cargo administrador como tal y qué cuantía corresponde como el cargo de relación laboral común. Pero según el caso y según la documentación que lo sustente. Tenemos otras, siendo administrador único de la sociedad sin remunerar y con el 50% del capital, ¿puedo percibir una nómina como jefe de administración? Por ejemplo, para la empresa que pueda deducir los gastos de nómina, entiendo que mi retención será la que corresponda como empleado y no como administrador. ¿Tiene el 50% de participaciones? Aquí indica sin remunerar y con el 50% de capital. Es un RETA. Si al 50% de capital social ya no hay relación laboral común, sino que se pierde la generalidad, la compañía es tuya. Lo que está clarísimo es que no habrá ni nómina porque no hay relación laboral. Va a ser socio, trabajador y va a tener que cotizar por el RETA, con la base de cotización que corresponda. Pero estaríamos en el caso de que no admite ni prueba en contrario. Tenemos otra. ¿Soy administrador único con el 100%? ¿Puedo percibir una cantidad simbolíaca como administrador al 37% y por gerente un salario al tipo que toque? Disculpa, soy autónomo, que no lo había matizado. En estos casos, bienvenido hombre a orquesta. En estos casos que eres administrador único, socio al 100%, lo recomendable es que probablemente a lo largo de año, si cuantificamos las horas que dedicas como administrador, van a ser muy pocas. Únicamente firmar las cuentas anuales y poca cosa más. En este caso, lo recomendable es que vayas a la figura de administrador gratuito y que realmente lo que percibas lo cobres mediante una remuneración y te apliques la escala general del IRPF. Que probablemente va a ser más baja o va a ser la real tuya, que al final va a ser más real que la del 37 fijo que te corresponda. Te van a retener según lo que ganes progresivamente. Estaríamos en el caso de aquí. En el resumen 1. Esta de aquí. Cobras por tu trabajo. Es real y afectivo. Eres un autónomo que te has puesto un traje de sociedad limitada, pero no dejas de ser un autónomo. Realmente estás trabajando. Poca función de dirección y gerencia estarás haciendo cuando eres tú mismo. Luego nos preguntan, ¿qué diferencia hay entre RETA y régimen general asimilado? El RETA es un régimen autónomo donde no hay EGENEIDA. Eres tú mismo. Régimen especial de trabajadores autónomos. Y hay una base de cotización. Hay unos tipos que se aplican a esta base de cotización, que es distinta a las bases de cotización del régimen general. Tenemos otra pregunta. El socio mayoritario de la empresa tiene más del 50%. Es el administrador único y trabaja de director general. Tenemos una nómina con retribución en especie del gasto recta, que le aplicamos el 37% de IRPF. Y otra, X retribución y su tipo de retención según escala. ¿En qué nómina debería ir la retribución en especie del RETA? Esta la contestaremos por escrito sin problema, pero me gustaría analizarla porque hay supuestos en el RETA en muchas ocasiones. Incluso recabaremos información si fuese necesario. Lo que veo claro es que si hay una retribución, si la empresa paga el RETA y estas son funciones de dirección y gerencia, y se le imputa como retribución en especie como más renta, irá al tipo fijo del 37%. ¿El socio único y administrador único de la sociedad con laborales administrativas tiene que emitir factura a la empresa o cobrar a través de nómina? Lo que veo es que cobren, no a través de nómina, sino del formato de nómina. Porque no es una nómina, es una relación mercantil. Lo que pasa es que se aprovecha el formato de nómina para poner una retribución bruta y una retención aplicable. Por ejemplo, si va en RETA, se le añade el importe como retribución en especie y es más retribución. Pero no hay unas cotizaciones por contingencias comunes, accidentes, enfermedad profesional, que se aplique en el régimen general. Es el formato con una retribución bruta, se aplica la retención y sale una retribución neta. En los casos de administradores que ejercen funciones directivas y que tienen un 50% de las participaciones. El socio que tiene el 60% del capital social y es administrador de una sociedad que tiene el negocio de una cafetería, trabaja como camarero con un empleado. El cargo de administrador es gratuito. ¿Cómo debe documentar el salario anual de 18.000? Perdón, cosas del directo. En el caso que nos comentas que eres un trabajador único con un empleado, trabajador único con un empleado, que en los estatutos figura que el administrador es con cargo gratuito, evidentemente no estás cobrando por tu desempeño como administrador como tal, estás cobrando por tu trabajo. A partir de ahí, la justificación documental de esto es el ingreso que hagas tú en tu cuenta corriente de la remuneración que esté cobrada y a partir de ahí cualquier soporte documental que se pueda justificar. Pero ahí a nivel práctico, o sea, remuneración bruta con la correspondiente retención que después en los modelos 111 se aplica como pago a cuenta en el IRPF de percepción de los trabajadores. Tenemos otra. Un administrador único, socio con un 50% del capital social, cobra una nómina y cada mes está en el RETA y además como remuneración de administrador una cantidad fija, baja. ¿Es correcto? Depende de lo bajo y alto de las funciones como administrador como tal realices. Y a lo mejor yo te podría decir que es correcto, pero la administración dirá, oye, depende del volumen, o sea, haría falta mucha información para poder pronunciarme yo. ¿Qué pasa normalmente? ¿O qué entiendo yo normalmente que es lo que ocurre? Si vamos a escala general, la percepción es menor al 37%, todos intentaremos justificar de que el trabajo, de que es un trabajo como tal y no como administrador. En el momento que la remuneración supera el 37%, todos nos convertimos en administradores. Pero es según el caso y según el análisis correspondiente. Tenemos otra de... Ya sabemos que hay que tener un contrato, pero mercantil o laboral, registrado en la oficina de empleo. ¿Para el administrador? Para el administrador, registrado en la oficina de empleo no. Y para el consejero delegado menos. Para el consejero delegado tiene que estar en el libro de actas correspondiente, en el cual la Junta autoriza y en el cual este contrato está suscrito. Me indican que es para el consejero delegado. A la Seguridad Social lo van a... Si llevas un contrato del consejero delegado a la Seguridad Social, lo primero que van a hacer es llevarlo a la trituradora, seguro. Porque ellos ni pinchan ni cortan en esto. Es un contrato suscrito de una parte, reunidos los dos miembros del consejo de administración o uno. De otra parte, el consejero delegado y que acueran la remuneración del consejo de administración. Es un contrato privado de ámbito civil o, si se quiere, del ámbito mercantil. Y en la cual tiene que estar autorizado y reflejado en las correspondientes actas de la Junta General de Socios. Es eminentemente un contrato privado. Pero si está reflejado en las actas correspondientes y también os animo a que complementéis siempre los libros societarios... Me indican que cotizan en el régimen general asimilado. ¿Y qué porcentaje de participación tiene? Bueno, esto es un claro ejemplo de que una cosa no quiere decir la otra. Lo que he dicho como consejero delegado que necesitas un contrato, me da igual si está en un régimen general de la Seguridad Social o en el RETA. Me da igual por las participaciones que tenga. Si hay una escritura pública donde pone que el cargo... Que le han nombrado consejero delegado y le van a pagar tanto, esto va por la vía del artículo 249.3 de la Ley de Sociedades de Capital. Y va por ahí. Aunque la ley de la Seguridad Social diga que esto es un asimilado y que tiene o que no, que va por régimen general. Irá por el régimen general o por el que sea. Y se tendría que analizar por la vía laboral por un lado. Y por la vía mercantil irá por el otro. Y la vía mercantil, que es la que a mí me gusta y porque es la que domino, es el 249.3 de la Ley de Sociedades de Capital, que es el que he leído. Tiene que haber un contrato suscrito. Para que sea deducible en el IES. Esta es la gran cuestión que se tiene que analizar. Vale, tenemos otra pregunta que dice ¿Qué ocurre si la nómina del administrador y ha aplicado durante todo el año el 42% en vez del 37%? La gente tributaria está encantada. Porque ha cobrado 5 puntos más. Yo lo que haría sería una simulación de la renta y si está por encima del 37% ya no lo tocaría. Por los meses que quedan. Vale, y ahora nos indican respuesta. La pregunta que he hecho antes, socio-administrador gratuito o menos del 25% ejerciendo de director de operaciones, autónomo, ¿debería pasar a asimilado o habría posibilidad de régimen general, cuenta ajena? Es el consejo de administración. En este caso, ¿cuál sería el porcentaje de RPF? ¿El 37%? Yo diría que... Pues esto que decía, que tengo la pila baja. Miembro del consejo de administración con participaciones en la compañía irá, en todo caso, como muy en el régimen general asimilado. Y según los porcentajes que tenía dentro de la compañía, ¿qué porcentaje tenía? Menos del 25%. Asimilado. Porque tenía funciones directivas. Es este de aquí. No es el de dos cabezas. No me he ido al principio. Vamos para allá. Con funciones de gerencia y directivas, ¿verdad? Es socio, no administrador. Aquí es socio, administrador. Con menos de un 25% de participaciones. Sí que es un dos cabezas, sí. Irá régimen general asimilado. ¿De acuerdo? Aquí nos indican la remuneración de un nombre de orquesta se hace con un documento nómina y es fija o puede variar. La retención. La remuneración del nombre de orquesta se hace con un documento nómina, es fija o puede variar. No, cualquier tipo de remuneración puede variar. Siempre. Solo faltaría. Porque a veces la remuneración fija no se puede. Normalmente el administrador en muchas ocasiones se puede cobrar porque no hay dinero en caja. Entonces, esto ya te forzas a que sea variable. El tema de que esté en formato nómina es para poder justificar ante terceros de que te cuadra alguna cosa que tienes en papel con el cómputo manual de lo que hayas ingresado en tu cuenta corriente, por ejemplo. Pero que siempre haya una correlación en que tú puedas justificar de que ese dinero lo he cobrado. Si por cualquier circunstancia hay un dinero de que no ha podido ser reflejado en una cuenta corriente, no lo recomiendo porque entonces hay una presunción de que tendrá una administración integral que el dinero no lo has cobrado cuando efectivamente sí que lo has cobrado o no lo has cobrado. En cuanto a la pregunta anterior, la persona dice que no hemos contestado la pregunta. Dice que debería ser régimen general asimilado pero que no hemos contestado la parte de cuál sería el porcentaje de IRPF. ¿El 37? Por este motivo, disculpad. Por el motivo de funciones de la teoría del vínculo y nos iríamos a la retención por realización de funciones de dirección y gerencia de fijo del 37%. Porque esta retención de aquí va encaminada al que hace un trabajo real y efectivo, no como un miembro del consejo de administración que realiza funciones directivas y de ejecución de mandatos que haga el consejo de administración. ¿Aún siendo asimilado el régimen general? Da igual. Una cosa es distinta que la otra. Lo que os digo, bloques distintos. No se conectan entre ellos. La norma fiscal te dirá que es el 37%, pero no te vincula que sea régimen general y que vayas al 37%. No. Laboralmente estableces un régimen, fiscalmente estableces otro y fiscalmente estableces la retención. Y mercantilmente estableces si es gratuito o remunerado y los acuerdos, que acuerde uno, dos, tres socios, eso es un corda, cualquiera. ¿Con independencia del salario? Sí, sí, claro. El tipo de retención, sí, sí, o sea, esta es la más rotunda. Estarás en un régimen de seguridad social con independencia del salario. Además, la seguridad social pasa de tu salario. El régimen especial de trabajador autónomo te lo cobran con independencia de que ganes dinero. Le da absolutamente igual. Si él te va a pasar a los autónomos, sí o sí ganes dinero y en el tema de la aplicación del IRPF, pues te aplicará al dinero que ganes. Nos indica, no se refiere al IRPF, es decir, el 37% es con independencia del salario. Es fijo el 37%. Cobro 10 al 37, cobro 20 al 37. Tenemos otra pregunta en la que dice, en el caso del administrador gratuito, hombre o orquesta, ¿es deducible su nómino? Si el trabajo es real y efectivo, sí. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. En cualquier caso, todas las preguntas que nos habéis hecho, os las hemos contestado ahora en la formación. Si tenéis alguna más, no dudéis en contactar con nosotros. Aquí tenéis mi perfil de LinkedIn, nuestro correo de GSDocumen y desde GD Legal en el área mercantil intentaremos daros respuesta, os daremos respuesta a las preguntas que os habéis hecho por escrito, las colgaremos en nuestra página web. Hay una última más que acaba de entrar y como todavía estamos un poquito en tiempo, te la hago. La misma persona nos indica el tema de retribución flexible. A ver, espérate. ¿Aplica el formato de nómina, no es nómina la retribución flexible, tickets restaurante, por ejemplo? La retribución flexible entiendo que es una... En este sentido no afecta ningún tipo ni a la calificación que el administrador cobra como tal o no, ni al tipo fijo. Si la retribución flexible es un tipo de retribución que no la tienes que tributar porque la agencia tributaria te autoriza que ciertos gastos de transporte, de manutención, comidas, no tengas que ganar el dinero para volver a aplicar una retribución. Todo esto será después del importe de la retribución flexible que te hayan sacado de la nómina. Pues, perfecto. Os agradezco mucho la atención prestada. Esto ha sido... Bueno, a partir de ahí empezaremos a estar en contacto con varias formaciones que haremos online ya de responsabilidad de administradores, cuestiones que salgan del área mercantil. Os agradezaremos cualquier duda, sugerencia que habéis tenido, contactéis con nosotros y supuestos casos concretos que tengáis o que os hallamos o os hayamos podido ayudar en la medida de lo posible a tenerlo todo mucho más claro. Estamos aquí para poderos ayudar en lo sucesivo y sin ningún tipo de... A ver, estoy un poco ya sin ningún tipo de duda, contactar con nosotros para aclararos lo que estén mis oportunos. Gracias por todo y un cordial saludo. Os recordamos que a la salida del webinar tenéis un cuestionario en el que podéis responder las... Podéis plantear alguna pregunta que no hayamos quedado claro. De todos modos, las que hemos matizado aquí y que hemos dicho que íbamos a responder después ya las recopilamos, pero si por el formulario de Delfinas las podéis hacer llegar todas enteras porque como he dicho aquí se han colado a trozos, nos será mucho más fácil y también si tenéis alguna que se quiera contestar en privado y que queréis que contactemos porque os indicamos, hay un apartado en el que podéis indicar la pregunta y que dará respuesta en nuestra web y si es así más particular y queréis que sea privada y contestada en privada tenéis también en el formulario veréis que hay dos apartados y que nos podéis indicar cómo contactar con vosotros. Y ya, pues muchas gracias por la asistencia, por el éxito y por haber aguantado esta hora y media. Gracias por aguantarme. Y en breve os haremos llegar como hemos dicho el webinar, la presentación y las respuestas a todas vuestras preguntas. Muchas gracias. Un saludo. Adiós.